¿Qué canción en especial cantó ese día? Canté una canción Ya no es lo mismo Mujer, ya no es lo mismo Es una canción de un dueto del norte del Valle del Cauca, Los Solitarios Canté esa canción y canté otra canción que se llama Tú, solo tú de Miguel A. C. Mejía Mira como anda mujer, por tu querer Bueno, canté esa canción y entonces ya quedé como finalista y bueno Pero yo seguí, ya conocí, ahí llegó un muchacho nuevo a tocar con los patrones Y lo conocí, Marino Rojas Y entonces yo, él me vio como unos 8 o 10 días ahí, todos los días ahí Me dijo, venga, ¿a usted le gusta cantar? Que sí Venga, cántese una canción, me canté una canción Otra vez, tú, solo tú Y enseguida salimos de allí Y yo le dije, venga, pero aquí es peligroso Y me fui a acompañarlo a casa Pero yo era por saber dónde vivía Y allí comenzó mi carrera musical Porque allí comencé a aprender a tocar la guitarra en serio Nos hicimos llamar el dueto Los Auténticos Comenzamos una gira, que es que los dos nos fuimos de gira Ah, por amor a la música me volví panadero Porque él era panadero, entonces me fui ayudante de panadería Él era chef de cocina y me fui como ayudante de chef de cocina Después ya terminé siendo panadero y terminé siendo chef de cocina Y él pasó a ser ayudante mío Bueno, allí comenzamos a andar las calles Y un día iba el maestro Lucho Boven a cantar Y entonces nosotros íbamos como guitarristas Y fuimos y ensayamos con el maestro Lucho Boven Y en una de las presentaciones, eso fue en Sevilla, Valle Se le fue la voz, quedó afónico Chucha, esta pinche voz se me fue Canten, ustedes hagan algo Y entonces yo me puse a cantar Cuando yo terminé de cantar Él mismo fue y cogió el micrófono Y dijo, usted que hace detrás de esa pinche guitarra Con esa voz de ángel que tú tienes Hombre, le cuento a Don Otoniel Que esa palabra, que ese hombre dijo Todavía hace eco en mi corazón Todavía retumba Todavía retumba porque yo se lo creí Yo me comí el cuento y aquí estoy Entonces, ya En Cali Comencé a cantar Me recomendó en un centro artístico Como guitarrista Un día no fui un cantante Y canté No me escribas de José Miguel Clás Y de ahí al otro día Ya me quitaron el puesto de guitarrista Y me pusieron a cantar música de José Miguel Clás Ya me llamaban Jorge Luis Ortual José Miguel Clás colombiano Canté tres años llenando las discotecas Las fuentes de soda Y todo eso en Cali En el año 87 Y le cuento que allí comenzó la carrera artística Ya me invitan a grabar mi primera canción Que has creído Amor traicionero Que me puedes tomar y dejar y dejar Cuando quiera Grabé mi primera canción Se convirtió en un hit de la música popular Cantina que se respetara Estaba se pierde o se gana de Jorge Luis Por el lado B Era un vals muy bonito Que se llama Mi larga espera Aquí estoy esperando Parado en esta esquina Mirando a todos lados Y nada que llegas Dime que te ha pasado Corazoncito mío Si a otro has encontrado Para no esperar más Ese fue mi primer sencillo Y bueno amigos Estamos en la nocturna Y yo estoy feliz de estar acá Yo soy Jorge Luis Ortúa Y les estoy contando Esto Y quiero Y estoy contando con pelos y señales Porque yo quiero decirle a los muchachos A los jóvenes Que sueñan con una carrera Que sueñan con una carrera Cantantes Presentadores Locutores Abogados Médicos Pero entonces viven Vienen las cruces Aquí en Bogotá Y dicen No pero es que uno por acá Uno tan vaciado Extracto uno Casi extracto cero Mijo yo fui extracto Extracto cero menos uno Mijo fui yo Y aquí estoy He logrado grandes cosas He escrito dos mil ciento setenta canciones Con tercer año de primaria Y eso que no me dieron el grado a tercero Antes pues yo por chicanear Digo que estudié hasta tercero Pero no Fue relativamente El segundo y unos días Se dan tercero Pero no fui capaz con el año Cuando se tienen necesidad Las palabras Las enseñanzas casi no entran Pero mis padres La única riqueza que tenían Era sus manos Pero lo único que les digo Es que nunca faltó el alimento en casa Y les cuento esto Para que le enseñen a sus hijos A perseverar A ser berracos A luchar A tener perrenque Como dicen los costeños Y no nos dejemos robar Las ilusiones y los sueños Porque vienen muchas personas A decir Ah pero es que usted no puede Mi hijo No mi hijo Eso es para gente de plata No eso es falso Para ser grande No necesita plata Se necesita decisión Y se necesita perseverar Yo grabo mi primer sencillo En el año 90 Posteriormente Al pegarse en estas dos canciones Ya venía yo a Bogotá A presentarme al campín Me presenté 11 veces en el campín Me presenté 17 veces En la plaza de toros La Santa María Me presenté 7 veces En el club de empleados Suboficiales Y me presenté En varias discotecas Acá que me traían En ese entonces Había una señora Que le llamaban La Rebelde Clemencia Ruiz Los hermanos Arisa Chou Yo Chuluviano Con los rayos Leo Dan Oscar Agudelo Me acuerdo De todos ellos Con todos ellos Yo No si Pero Con los que yo me presentaba Con Gali Con el maestro Gali Que también me ha grabado canciones Y con ellos yo me presentaba acá Incluso tengo una anécdota Que contar Que un empresario De la Santa María Se fue con la platica hermano Y nos dejó en el hotel Nos dejó en el hotel Y nosotros allá dos días Comiendo en la calle Y durmiendo en el hotel Porque no teníamos con qué Irnos para Gali Y entonces Con Osvaldo Franco Llamamos al maestro Oscar Agudelo Y Oscar Agudelo Vino y pagó el hotel Nos llevó a su casa Y nos invitó a comer Y en la noche Nos llevó al terminal Nos pagó el transporte Y nos mandó para Cali Y nos dio para que Cogéramos el taxi Yo no lo conocía Al maestro Oscar Agudelo Osvaldo Franco sí Pero eso es algo Que nunca lo voy a olvidar Jamás Y que Dios lo bendiga Por esa generosidad Tan bonita Por ese gesto De nobleza tan bonito Que bueno Un saludo muy especial Para el maestro Oscar Agudelo ¿Quién le enseña A cantar De la manera en que usted Interpreta sus canciones? ¿Fue algo propio? ¿Alguien lo guía? Porque me imagino Que ha recibido Muy buenos comentarios De la potente voz Que usted registra En sus canciones Y que es igual Cuando la interpreta A capela Digamos en esta entrevista A cuando usted está En el disco Que pocos artistas Lo hacen Mi querido Jorge Luis Bueno Don Otoniel No me eche tantas flores Porque esta voz Hoy está Está pero Pero fregada Bueno Yo tuve un maestro Se llama Carlitos Posada Sencillamente Lo mío Ha sido innato Esto es solamente El profesor Es papito Dios Que me ha regalado El don De cantar Pero si tenía El patrón Que él era feliz Sentarse con una guitarra Él era empírico Y él medio cantaba Y medio tocaba una guitarra Pero él tenía Como esa ¿Cómo se le puede decir? Él Él quería ser Yo me imagino Que él era como Un profesor de música Frustrado Y él quería Él tenía como dotes De profesores Y él me sentaba Y me decía Loco cante Me decía Cariñosamente Me decía Loco Loco cante Entonces yo cantaba Y me decía Si no Esa voz plana Si no Póngale el hito El hilito ahí arriba Delgadito Delgadito Póngale delgadito Delgadito Y yo le entendía El mensaje Entonces Sencillamente Lo hizo unas cuantas veces Y eso a mí me sirvió mucho Y se lo tengo que agradecer Y tengo que resaltarlo Pero yo digo Octoniel Que esto de cantar No se aprende mucho En las academias Esto es innato Y sencillamente También Uno como ser humano Uno como individuo Debe mirarse a un espejo Y mirar Y grabarse Y escuchar Y no ser iluso Sino decir sencillamente Lo hago bien O no lo hago bien Y mejorar Todos los días Tener la tendencia a mejorar Eso es muy cierto Sigámosle presentando canciones A nuestros amables oyentes De Nocturna RCN Esta vez voy a dejar Que usted escoja Los títulos Por supuesto Bueno Vamos a todos los oyentes Voy a presentarle Mi primera canción Esta canción se llama Se pierde o se gana En Nocturna RCN Maestro Jorge Luis Ortúa ¿Quiénes son sus amigos En la música? ¿Y cómo ¿Cómo es este entorno Con los artistas? Tú eres la uno La número uno Aquí donde sea Los número uno De mi corazón Esta canción que les canto Es uno de mis clásicos Se llama la número uno ¿Y qué canción? ¿Qué canción maestro? Los número uno De mi corazón No son mis colegas Son mis hermanos Mi hermanazo del alma Luis Alberto Posada No somos colegas Bueno y lo digo Somos hermanos Y él dice En sus escenarios Y yo digo igual Este no es No es mi colega Sino es mi hermano Como si fuera de sangre Y mi hermanita del alma Arely Genao Una mujer que De muy abajo La historia que yo les he contado Yo Yo he sido de cuna De ricos Para lo que le ha tocado Luchar a esta mujer Para lograr Tener Los frutos Los frutos que está Recogiendo ahora Entonces Esos dos Me las llevo bien Con todos Porque Porque todos Los admiro Todos los respeto Y a todos Les pido Les pido a papito Dios que me los bendiga Y que me les Me les dé el pan De cada día Y que nunca me les falte Pero ellos dos Claro Y seguramente Gusta también De sus canciones Claro Si Y Pero yo le digo Mis hermanos Ellos dos Mis hermanos Ellos dos Y con el caballero Me dice Mi hermano en Cristo Me dice él Cada que me ven Va y me da un abrazo Me da un beso Y me dice Vengan para acá Mi hermano en Cristo Porque él es una persona Temerosa de Dios Yo Igual Entonces él me dice Mi hermano en Cristo Ven para acá Me he presentado En muchas ocasiones He tenido la dicha Y la fortuna De visitarlo De compartir Todas sus anécdotas Y todo Y mi admiración Y mi respeto Para el papá De la música Popular en Colombia Así es Con su voz Presentemos entonces La número uno Canción de Jorge Luis Ortúa Una canción que particularmente Me gusta mucho Y que es especial Para dedicarle A nuestras A nuestra mujer A nuestra esposa A nuestra compañera Para esa mujer Que es la primera En levantarse Y la última En acostarse Para esa mujer Que aún llegando Cansada En la hora De la tarde Llega a atenderme Llega a planchar Mi traje De mañana Llega a listar La lonchera De mis hijos Llega a planchar La ropa De sus hijos Para esa incansable Mujer Le hice este Pequeño homenaje Jorge Luis Ortúa Y nocturna RCN Esto se llama La número uno Nocturna Nocturna